Preparando este capítulo provincial En muchos momentos han recibido una frase semejante a esta Es un momento de gracia, es un momento del Espíritu Yo creo que no son fórmulas solamente para animarnos a que es cosa de Dios Yo estoy convencido que un capítulo es un pentecostés para una provincia Y lo ha sido para nosotros Hemos vivido este acontecimiento justamente viviendo y recordando con toda la Iglesia La difusión del Espíritu, esa certeza, Dios está con nosotros Cuando leí esa primera lectura de hoy, si Dios quiere Dios quiere Y nosotros también deseamos que Dios quiera que podamos realizar todo lo que hemos vivido Como esos discípulos antes de Pentecostés También nosotros hemos estado en el aula capitular compartiendo nuestros temores Nuestros desencantos Junto con las alegrías, las esperanzas, las ilusiones y muchos buenos propósitos El Espíritu Santo nos ha tocado Y ha sido un milagro Es un milagro Que podamos compartir Las bondades, los deseos, las ilusiones Todo ese deseo de bien para nuestra provincia ponerlo en común Y seguramente que nuestro corazón se va llenando De ese buen deseo que lo despierta el Espíritu en nosotros Ha sido nuestro Pentecostés Y como esos discípulos también ahora somos empujados A abrir las puertas, a marcharnos de nuestros conventos Y contar lo que hemos vivido Fuera nos encontraremos ventarrones Encontraremos desierto e indiferencia Pero el Señor confía en nosotros Creerán por aquello que hemos visto Por aquello que hemos tocado Por aquello que hemos compartido Dijámosle al Señor que hemos visto Que hay deseo De vivir No solamente el propósito de nuestra vida consagrada Sino también El gran propósito de Dios Que nos envía como mensajeros De su palabra Mensajeros de la alegría del Evangelio Nuestro lema es sencillo Hemos juntado dos frases En comunión bajo una misma estrella Para ser constructores de comunión Yo he pensado estos días Que no es solamente estrategia apostólica No es estrategia Para poder convencer a los hermanos De que tienen que sumarse a un proyecto De vida y misión He pensado muchos días En el regalo que nos hacía el Papa Francisco cuando le visitábamos Aquel 20 de octubre Dentro del capítulo general Nos regalaba estas palabras Que yo quisiera que las llevases Como un regalo Para meditar Y nos decía el Papa Francisco Con nuestro testimonio de comunidad Viva y abierta A lo que nos manda el Señor A través del soplo de su Espíritu Podremos responder A las necesidades de cada persona Con el mismo amor Con el que Dios nos ha amado Tantas personas están esperando Que salgamos a su encuentro Y las miremos con esa ternura Que hemos experimentado Y recibido de nuestro trato con Dios Este es el poder que llevamos No el de nuestros propios ideales Y proyectos Sino la fuerza de su misericordia Que transforma y da vida Esto lo entiende Una persona orante Una persona contemplativa Una persona que se siente Amado, incondicional y gratuitamente por Dios Una persona que sabe Que el único mensaje creíble que tiene Es la experiencia De una vida transformada La comunión Tan sencilla Pero tan difícil Es donación y acogida Es donación de nosotros mismos Y acogida De otras personas La comunión nos hace salir Nos hace salir de nosotros mismos Y nos empuja Para que seamos misioneros De lo que hemos visto Y de lo que hemos oído La comunión no se rompe Por la diversidad de ideas Y de pareceres La comunión solo se rompe Por la cerrazón de corazón Y la espiritualidad de comunión Consiste en pedirle al Señor Que sane nuestro corazón Que no se cierre Y ahí está Ese ideal agustiniano Tener Una sola alma Y un solo corazón Dirigidos hacia Dios Que lo buscan Porque ahí está el secreto De nuestra vocación Y de nuestra misión Esta es la recolección Escuela y casa de comunión Qué mensaje tan hermoso Tenemos en nuestras manos Para hacerlo creíble No solo en nuestras comunidades Sino en nuestros ministerios Las circunstancias de la vida Y la organización de un capítulo Hacemos este agradecimiento Recordando a nuestros hermanos difuntos Presidí hace días la Eucaristía Recordando al Santo de la Estrella Y todos sabemos que Que es muy conocido Porque es el abogado De las ánimas Del purgatorio Conocemos la anécdota Ese hermano que le pide a Nicolás Que celebre la Eucaristía Por él Y después de siete días Es glorificado Es glorificado Y le dice a Nicolás Ya estoy con el Señor He pensado en nuestros hermanos difuntos Hemos escuchado los nombres Me imagino que os ha sucedido Lo mismo que a mí Detrás de cada nombre Hay una historia Cuando preparamos los oficios De ellos Sus biografías Alguno se queja diciendo Lo has pintado como un santo Solamente subrayas lo positivo Y es cierto Cuando un hermano fallece Entonces comprendemos Entonces vemos en su conjunto El regalo que ha sido Para una familia Para una comunidad Para mí A veces sobre todo Esos más cercanos La espiritualidad de comunión Tiene como centro El poder ver al hermano Y quizás es cuando ya se marchan Cuando ya no tenemos prejuicio Y no nos incomoda Y podemos darle Un lugar en nuestro corazón En esta Eucaristía Qué momento tan hermoso Para decir Aquellos que quizás Han pasado anónimos En mi existencia Poder decir Ahora que tienes nombre Y que estás en la casa del Señor Oro por ti Y yo pido al Señor Que oren por nosotros Seguramente Con más docilidad Hoy pueden orar Por el proyecto de vida y misión Que hemos elaborado Pidiendo que el Espíritu Santo Sople Y nos lleve Como mensajeros De esa vida De esa esperanza Que todos soñamos Preparando Estos acontecimientos Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz eterna Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video